En la calle Padre Dominicos, cerca al municipio de Santo Domingo, faltan dos tapas de alcantarilla, las cuales causan molestia a quienes circulan por el sitio. Muchos temen caer en estas aberturas y resultar heridos, o que la basura que cae en ella las tape, ocasionando inundaciones. Cualquiera se puede caer, algún niño se puede hundir, o una persona grande, hay personas que se caen, se han caído ya. Muy peligroso, ya que nosotros andamos con los niños y se pueden igualmente caer, las rejillas, inundaciones, todo eso nos puede pasar. Quienes circulan por el Parque Saracay exigen más seguridad, pues a menudo personas extrañas llegan a consumir drogas, a robar o a mirar a quienes sacan dinero de la entidad bancaria que está en el sitio para asaltarlos. Que el señor alcalde se digne en votar todo lo que es prostitución, droga y todo, es una vergüenza frente del municipio que haiga estas anomalías. Nosotros venimos siempre a estar recreado un momento, y eso es una vergüenza, el señor Wilson Heraso. Discúlpeme que le digo una palabra. En la seriedad hay que ser con honestidad y franqueza y nobleza. Él tiene como ser la ciudad moderna, como lo ha dicho, toda una vida, y esto no es ciudad moderna. Los turistas exigen además que se dé mantenimiento a varias áreas del parque, como La Pileta, donde está la estatua de Joaquín Saracay, la cual se encuentra sin intervención y con agua estancada. Está sucio, mire, hay tantos mosquitos, tantos casos de dengue que hay, está todo sucio, todo, o sea, desordenado, debe estar limpio, porque todo el mundo transita por aquí, pues es el parque. La basura es un problema frecuente en este punto. Gran parte de las personas que acuden al lugar arrojan desperdicios por todo el parque, a pesar que hay tachos de recolección. Los comerciantes de la zona piden además que se mejore el alumbrado público para trabajar en las noches con mayor seguridad.